Existe un lugar en Colombia llamado El Jardín, en los confines del departamento de Antioquia. Bañado por numerosas quebradas, rico en tierras, en fauna y flora, es una gran despensa de alimentos de la región. Café, banano, plátano, tomate, fríjol, hacen parte de los cultivos que desde la cordillera central brotan. De allí, en medio de tanta riqueza, se formó de la naturaleza un fruto ácido y refrescante, redondo y anaranjado al madurar. En Ecuador se le conoce como naranjilla de Quito o Nuki, en Perú es llamado naranjita de Quito. Los incas la llamaban Lulum, en México es Lulun, pero en Colombia se le llama Lulo. El Lulo, el fruto dorado de los Andes. Su origen se establece en los Andes, principalmente en Ecuador y Colombia. El Lulo tiene registro de su presencia en el Imperio Inca y era consumido por algunas tribus precolombinas. Actualmente su cultivo se da principalmente en Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia y algunos países de Centroamérica. Es una planta que si bien el hombre ha trabajado por mucho tiempo, aún tiene mucho por enseñarnos. El Lulo, como lo cultivan en el jardín, es un ejemplo de una fruta de calidad. Conozcamos cómo lo cultivan. Primero que todo, uno lo que debe mirar es el sitio donde se sembra el Lulo. Hay cosas que no se le puede olvidar a uno, es que el agua esté cerca. El Lulo necesita mucha agua. Y lo mejor es que sea un suelo fértil, un suelo que retenga humedad. Esos filos cuando son muy secos no se puede sembrar Lulo ahí. Por lo regular empieza a cargar y sale el Lulo muy delgadito. La precaución que hay que tener es que este lago esté cerca, porque es un cultivo que necesita mucha fumigación, porque necesita buenas lluvias. En el momento de un verano se le puede colocar riego. Este cultivo lo sembramos aquí entre tres personas, incluyendo en ella la patrona, que ella es una persona que labora parejo con el trabajador cuando le toca. Oímos tres personas trabajando en este cultivo, en la siembra. Se sembraron aproximadamente 800 matas. Después de eso ya hay que hacer una resiembra, porque no toda la planta que se siembra arranca de una, sin problema. Hay planta que no alcanza a desarrollarse y entonces se pierde. Entonces luego se hace una retificación con una resiembra. Lo de la semilla también es muy interesante. Tiene que ser semilla, uno tiene que usar las matas que estén totalmente sanas, sacar un Lulo que sea bien parejo y totalmente maduro, porque en el Lulo hay unas enfermedades muy delicadas, que esto le da una virosis, la lluvia de la semilla. También al Lulo le dan transnosis, le da gota. Le dan otras enfermedades que son por batería, que son más delicadas todavía. Todo eso se da en la semilla. Entonces siempre uno debe marcar las matas totalmente sanas, las más cargadas, para poder sacar la semilla. Para sacar una buena semilla se debe cortar esta parte de acá del Lulo, para que nos quede tratando de no picar la fruta que queda allá. A ver, en esta parte hacemos lo mismo, sabiendo que no queda libre de semillas. Y luego ya lo puede uno entrar a la cara donde está el agua. En este momento tratando de que sacarle todo lo que es la pulpa, se le va quedando la semilla asentada, las que son semillas, si va a salir semilla vana, ella se va a subir. Entonces inmediatamente la va eliminando uno. Y ya se le va botando el agua. Le vamos sacando todo lo que es la pulpa, para que esto no vaya a producir ningún hongo ahí dentro de la semilla. Bueno, acá colocamos la semilla a secar en el periódico por ahí. Cuatro o cinco días. Pero desea la sombra. No se puede secar al sol porque se sale quemando la semillita y no nos sale sirviendo para nada. Entonces lo importante es que ya la va regando uno. Queda totalmente a la sombra. Y en tres o cuatro ya la puede estar uno regando, ya la puede sacar para guardarla. El lulo, el fruto dorado de los Andes. El lulo, el fruto dorado de los Andes. La preservación del terreno, pues ya sabemos. Y lo acabó de decir una voz. Siempre vender terrenos para que ya tengan su capacidad de suelo. Y entonces abrimos la, ampliamos el terreno, lo deshiervamos, lo rozamos. Luego nos vamos a la olla, al hollado, tal como lo dijo en la voz. Hay partes donde siempre acostumbran pues el hoyo más pequeño, la terraza más pequeña, en otras partes lo amplian más. Y las semillas, pues como le digo y como lo acabo de decir una voz, las semillas siempre deben de ser escogidas. Siempre se acostumbra a sembrar la matrica ya que tenga que estirar el torcito. Y se lleva ya al punto. Y ya se siembra y ahí para adelante ya sus correspondientes atresiones. Ya aplicamos en el hoyo los tres kilos de orgánico. Más antes había sido aplicada la cal. Y ahora procedemos entonces a sembrar la mata. Que cuyo trabajo pues va en esta posición. Se cuadra el hoyo, luego se lleva la mata allá. Y entonces comenzamos a rellenar la tierra por los lados. Y le damos una pisadita, que nos quede más o menos apretadita. Y entonces le arrimamos tierrita por los lados. Volvemos y le damos otra pisadita de nuevo. Para que la mata quede bien asentadita de raíz. Luego le cuadramos el follaje. Para que nos quede con buena presentación. Y entonces ya esperamos de esta mata su respectivo crecimiento. El lulo por regular después de que uno lo siembra, pues a los tres o cuatro meses, el comienza a florecer. Esto depende del tiempo. Se han hecho varios ensayos. En la parte más alta se demora más para empezar a producir. La parte más fría. Y en la parte más caliente, el lulo produce más rápido, pero se viene de la cosecha concentrada. En la parte más fría se viene más largo periodo de producción y da más graneos, digámoslo así. Entonces va gastando más insumos en fumigación porque extiende más el cultivo. Y es uno de los trabajos más cansones en el cultivo del lulo. Las fumigaciones. Ahora últimamente pues hay una ventaja que tenemos son unas estacionarias. que en esa época de que ella comenzó a trabajar, venía mujer con las máquinas de espalda. Trabajamos mucho con esas máquinas. Exageradamente. Yo fui una de las personas que fui afectado por esas máquinas. Porque esto se eleva y en estas faldas sinceramente llega uno a un espacio de que ya uno se carga la máquina y comienza a fumigar en las partes altas y entonces uno siempre está atropellado por la máquina hacia atrás. Y casi por regular la maneja uno llena. Cada media hora, cada 40 o 50 minutos la máquina está llena porque eso es rápido que se está vaciando. El lulo menos dependiendo de un buen tiempo, 3, 4 meses le está floreciendo. Y por regular está uno cogiendo entre los 9 a los 11 meses está cogiendo un lulo. Los primeros graneros que uno llama. Y ahí comienza a producir kilitos y va aumentando. Las cogidas buenas son las primeras. Ya las últimas por regular da lulo más delgadito. Como casi en todos los cultivos. El lulo por regular comienza uno a hacer la primera cosecha. La cosecha a veces, las luleras son muy diferentes todas. Hay unas luleras que echan cosecha y traviesa. Otras que no se han asignado con la mera cosechita. Hay otras que pueden durar los dos años echando y otras que salen rápido. Estamos mirando que depende mucho de la semilla y del tiempo. Hay gente que también utiliza que una lulera sana, totalmente sana, la han llegado a soquear. Y de ahí los chupones da otra cosecha. Pero lo más recomendable es sacar una cosecha buena, terminar el cultivo y volver a sembrar en otra parte. Eso es como lo más recomendable. Porque de todas formas el lulo es hospedero de mucha plaga. Es una hoja que atrae mucho insecto. Y atrae muchas enfermedades. Entonces por regular siempre van a quedar ahí residuos para la próxima cosecha. El lulo es un cultivo que le da hasta más de ojo. Deja de todo. Por eso es que el caballo a sembrar lulo debe de, primero que todo, conocer lo que es plagas y enfermedades. De enfermedades hay muchas. Las que más le ponen mucho cuidado es la fitótora. Es una enfermedad que la tiene que tratar uno a tiempo. Afortunadamente ya en jardín la mayoría de la gente deja de manejar lo que es la fitótora. O la gota que llaman, gota negra. Hay otra que es también muy parecida a la fitótora, que es la antranopsis. Ataca mucho fruto. Entonces es una enfermedad que es muy perjudicial para el cultivo. Tenemos otra que le da la flor, que es la botritis. La botritis también molesta mucho el cultivo del lulo. Le da alternaria. Le da una manchita que llama una manchita anillada o angular. Pero las que más de más cuidado es la fitótora y la antranopsis en lulo. Pues hombre, yo lo que le aconsejaría a la persona que tenga este proyecto de salir adelante con un cultivo de estos que se sea muy precavido con lo que tiene que hacer. En primer lugar, saber de que es una planta que requiere, como decía don Amor, mucha atención en cuanto a venenos, en cuanto a mano laboral, porque de lo contrario no tendría éxito. El lulo más que todo es preventivo. No perdona error. Si usted tiene un... Para pasar de una mata a otra debe limpiar la cuchilla o la tijera con yodo agrícola. O utilizar el hipoclorito. ¿Por qué? Porque entonces ahí usted puede transmitir un virus de una mata a la otra y lo riega en todo el cultivo. El cuidado grande es con la herramienta. Porque usted con una matica puede dañar todo el cultivo. Y en cuanto a los insectos, ahí todo lo que está haciendo daño ahora bastante en jardines, está el pasador de frutos. Muy bravo. Ese es el que más platicamos, va a ser gastado junto con la fitótora. Ya hay una cantidad de bichitos de la hoja, pero el dolor de cabeza para nosotros es el pasador en lulo. Porque ya lo otro sí lo va manejando uno con otros productos. Y el pasador es dependiendo también del tiempo. En el tiempo seco se propaga muy fácil. Una vez que ya se ponga en el proyecto de levantar el cultivo o de afirmarse a hacer un cultivo, pues lógico que debe tener la precaución de tener la situación económica para sostener a ese cultivo lo que necesita atenderle. Y es lo contrario, pues yo diría que no es justo que se pongan ellos, porque entonces lo poco que va a invertir, de acuerdo a una mala administración, entonces no va a tener éxito. Porque como ya lo sabemos, son cultivos que requieren mucho fundamento, no es para todo el mundo. Los costos por etaria están más o menos entre 12 a 14 millones de pesos cultivando a etaria de lulo. Como le puede bajar un poquito, le puede subir, ¿por qué? Por el terreno, porque hay gente que le quedan los tutores más cerca, porque viene un tiempo muy bueno y no tiene que humilgar mucho. Eso es más o menos, pero está entre 12 a 14 millones de pesos por etaria más o menos. Hombre, desafortunadamente y lógicamente aquí a esta señora le pasó eso. Por lo que te acabo de decir, yo creo que no sea problema yo comentarlo, porque es un ejemplo para todo el que va a actuar en esta forma, y usted como patrón, aquel señor como patrón, como dueño del cultivo, tener esa precaución tal y como se lo acabé de decir. Que no es la ventaja de que usted traiga a un trabajador aquí al cultivo a que en el día haga cantidad de trabajo, cantidad de lote, sino que haga las cosas bien hechas. Humilgar estos cultivos al contrato no se puede. Ella me habrá perdonado de pronto, porque yo creo que esto va a llegar a ojo y a ojo de ella, pero es que esto al contrato no se puede manejar, por la misma razón, de que si yo voy a trabajar estos cultivos al contrato, a mí como trabajador me va a interesar esa plata, el bornal que me estoy ganando, el sueldo que estoy adquiriendo de este trabajo. No me importa que usted como propietario de pronto le vaya mal. Acá en Jardín ya la gente aprende a manejar lo que es los insumos. Más que todo, uno cuida el bolsillo, empieza con unos productos que son preventivos. En Luzlo no se le puede ver a uno que todo debe ser preventivo, para que le haga uno más económico el cultivo. Aquí en Luzlo se utiliza mucho lo que es el mancocé. Están baratos, fuera de los otros que vienen, dependiendo la enfermedad que va apareciendo, uno le va echando otros productos. En Luzlo tampoco puede ser uno que lo va a trabajar con biológicos. Con biológicos solo no hace nada. En otras veces hacemos mezclas de unos químicos con unos biológicos. Inclusive hemos trabajado mucho nosotros el alicín. Con el enjeo para el pasador que se hace una mezclita, el uno mata el insecto y el otro lo previene, le sirve como repelente. En eso hay productos que pueden servir mucho. Porque si uno se descuida, le coge ventaja el cultivo y ya tiene que utilizar unos venenos más costosos. Pero en Luzlo ya para la gota, la antranose salió mucho producto bueno y barato. No es como lo primero que se lleva uno a la estana donde están los más caros. Y acá en Jardín la gente ya sabe que hay muchos ingredientes activos que salen más favorables. El Luzlo, el fruto dorado de los Andes. El Luzlo, el fruto dorado de los Andes. El Luzlo en este momento, todos reconocemos que nos gusta mucho el jugo de Luzlo. Hay gente que hace las mermeladas y hay mucha gente que trabaja ya en la parte de industrialización. También se preparan pulpas. Pero el Luzlo que necesitamos en el mercado, siempre buscan un Luzlo que sea más bien grueso, que sea muy parejo. No gusta mucho el Luzlo que sea pequeñito. Y este Luzlo está gustando porque aguanta en el mercado. Había otro castilla que usted lo cultivaba y inmediatamente usted comenzaba a transportarlo y se vería mucho. Este Luzlo aguanta más ese volteo en la canastilla. Dura más en la... el señor que es de la tienda que lo compra, le dura más para recibirlo. No ha de faltar quien se antoje como a comerse una mermelada de Luzlo o un confite de Luzlo. Sobre todo al extranjero le gusta mucho todo este tipo de frutas que para ellos son como exóticas. Y les gusta mucho lo ácido. Pues lo normal, el uso que nosotros le damos a Luzlo es en jugo. Y otras veces hacemos dulce, un dulcecito con harinita y leche. Y queda pues de cortar como lo que nosotros llamamos una natillita. La cosecha de Luzlo es otra cosa que pone mucho cuidado. En Luzlo todo el proceso es de cuidado. ¿Por qué? Porque es una fruta que si se maltrata, se echa de ver por fuera. Y usted ve que el consumidor siempre observa que la fruta esté sanita. Hay varias formas de cosechar. La mayoría de la gente utiliza tijera. Otras veces cuando está racimo muy apretado tiene que... Tiene que despersonar uno. Luego de coger lo que ya el Luzlo seco es totalmente maduro. La gente ya lo ha aprendido que el Luzlo se coge totalmente maduro. No se coge pintón. Primero que todo porque da más peso. Y en el mercado la va mejor aún. No es ni tan costosa. Hay cosas que pueden valer un poco más y sin embargo las llevamos a casa. Por ejemplo, en este momento actualmente tenemos el precio de Luzlo aquí en el mercado del pueblo, dos mil pesitos el kilo. Uno con dos mil pesitos se compra un kilito, se compra dos kilitos. Toma juguito dos o tres días de acuerdo a la papilla que sea. Y ya semanalmente se toma dos o tres días el juguito de Luzlo. De acuerdo, va variando con sus bogaderitas en la semana. El Luzlo es muy bueno en el fresco. Es donde lo que más lo consume uno también hay mermelada de Luzlo que es lo que más lo utiliza uno. Porque uno después de salir de hacer un trabajo bien difícil, bien cansado de transportar el Luzlo, hay que pasarlo con un buen fresco. Para mí el campo es bueno, pero al mismo tiempo me ha tratado de rellonarme ya. Terminé mi vida, mi juventud en él. Muy sabroso, sí. Porque no encontré pues como algo que me perturbara. Siempre fui alegre, siempre trabajé con honores, con ganas. Y todavía trato de hacerlo lo mejor que pueda. Aunque ya de pronto las capacidades bíblicas no me ayuden mucho, pero bueno, ahí vamos. No pego muy bien a su vida, aunque también a mí me ha tocado, pero no porque uno en el campo está haciendo varias cosas al mismo tiempo. Usted sí está trabajando Luzlo, hay veces que está usted abonando, otras veces está quitando hojas, otras veces cosechando, otras veces le toca uno fumigar, si es con café, cambia uno de actividad, si es con animales también. Entonces el campo no se le hace uno tan repetitivo como uno en una oficina. Lo que pasa es que ya mirar las cosas que está poniendo el campo es otra cosa, porque no está siendo muy rentable a nivel general. Si usted comienza a hablar con toda la gente, todos los cultivos están en un receso que no tiene buena utilidad, pero el campo en sí es muy bueno para vivir.